Hola a todos y bienvenidos a Los Delon. Hoy queremos invitarlos a que participen en el desafío 2.0. Les tenemos una gran noticia porque ya tenemos nuestros seis jueces que nos acompañarán durante todas las jornadas del desafío y aquí están. Desde Chile tenemos a Gustavo Aguayo. Por Colombia Miguel Céspedes. Desde México tenemos a Carlos Ramírez. Desde los Estados Unidos tenemos a Ray Jasper. Por Canadá nos acompaña Chris McLeod. Y desde Estados Unidos tenemos a Logan Cherry. A todos ellos muchas gracias por unirse a nuestra causa para mantener la llama del cheerleading ardiente y la motivación en todos los sitios activos. Claro que sí, no olviden que el desafío es una actividad que planeamos desde ahorita para que la gente se prepare para que los deportistas empiecen a entrenar, empiecen a hacer sus rutinas, empiecen a entrar en esta dinámica porque ya se vienen las competencias verdaderas de las grandes empresas de Colombia y de otros países. Entonces prepárense, empiecen a entrenar muy muy duro con todos sus amigos. Así es, gracias a todos nuestros jueces, principalmente a Gustavo y a Miguel, quienes lideran este panel estarán en todas las etapas y todos los demás estarán en una de las fases del desafío 2.0. Recordarles, muy importante, esta es una convocatoria abierta a nivel mundial. Esperamos equipos de todos lados, ya más o menos 20 equipos están ahí describiéndonos que están súper interesados y solo tenemos 32 cupos. Recordémonos cuál es esa fecha. El 10 de febrero, al mediodía, vamos a abrir las inscripciones. Desde esa hora, los primeros 32 equipos que manden su video y sus deportistas participantes van a quedar inscritos. Solamente los primeros 32, así que prepárense desde ya, alisten a sus deportistas, hagan esa obra social, es la única condición para inscribirse, no tienen que gastar dinero, pueden ir a limpiar la playa, a ayudar a algunas personas, cualquier cosa como obra social es válida en este desafío. Eso sí, registren el video que sea evidente que es el equipo el que está haciendo la obra social y nos lo mandan con los deportistas para quedar inscritos. Solo los primeros 32 equipos. Así es, como acabo de decir, Juan, el desafío no tiene ningún costo de inscripción y durante todo el proceso no les vamos a pedir ningún tipo de dinero, así que tranquilos. Adicionalmente, no olviden que el premio es muy, muy grande, son mil dólares para el equipo ganador y esperamos tener muchas otras sorpresas más durante el desarrollo del desafío. Así es, pendientes, la página web es long.com.co slash desafío, ahí cargaremos pronto los formularios de inscripción y todos los pasos para el envío de lo que acaba de decirles Juan, datos de los deportistas, el video con la obra social y demás cosas que encuentran también en el reglamento que ya está ahí en esa página web, long.com.co slash desafío. ¿Eso es todo por esta vez? No, hay otra cosita, no olviden que los equipos que son escuelas que de pronto solo tienen niveles 4, 5, 6 y algunos otros equipos que solo tienen niveles 1, 2, 3 pueden unirse, pueden hacer un remix pues de, para participar en el desafío, pueden trabajar juntos con los equipos de sus ciudades, con amigos conocidos, para que no se queden por fuera, no olviden que el premio está maravilloso, son mil dólares y de pronto sabemos que bajo las circunstancias actuales y lo que pasó el año pasado, mil dólares ahorita pues creo que a nadie le caen mal. Entonces, anímense, motívense, entrenen y prepárense para el desafío que va a estar fenomenal. Y si ustedes chicos que nos están viendo aún no están en ningún equipo, vayan, regresen a sus escuelas, sigan entrenando y prepárense porque muchos equipos a nivel nacional se están preparando para el desafío que inicia el 10 de febrero la otra semana. Y no olviden que muy pronto vienen las competencias, ya hemos escuchado por ahí de algunas muy muy buenas, muy grandes, fenomenales, para que se preparen con el desafío y empiecen a participar en estas grandes competencias. Así es, nos vemos la otra semana con las inscripciones del desafío. ¡Chao!